¡Hola amigos! Soy Jesús Moreno Niño y estamos en tierradevenados.com.mx Marca registrada Febrero del 2015 y tengo ya una noticia para ti ¿Te interesan 20 ranchos para cacería? Pues ya tengo la primera lista 20 ranchos que voy a ofrecerte a partir de este momento En este primer lote de 20 ranchos que pongo a tus órdenes Ya tenemos disponible en General Terán, en China, en Anahuac, en Parás, en Sabinas Hidalgo, en Lampazos Nuevo León y en Juárez Coahuila Como ves ya tenemos bastantes municipios disponibles con buenos ranchos Lo más importante amigo, sorprendete los precios Tengo ranchos desde 11 mil pesos por el paquete de venado, jabalí y marrano 11 mil pesos por 3 animales, desde ahí empezamos, es desde 11 mil pesos Y los más caros, que son realmente super ranchos por llamarlos de alguna manera Andan allá por el orden de los 22, 24 mil pesos por el paquete de venado, jabalí y marrano Pero lo más importante, nuestro precio promedio por el paquete de los 3 ejemplares Anda en los 16 mil pesos Considero que está bastante, bastante, bastante adecuado al alcance de todos los bolsillos Y ya desde este momento está disponible ese lote de ranchos Vamos a verlos a detalle cuáles son Tengo amigo en General Terán, La Carbonera Rancho tradicional, excelente, buena casa, luz eléctrica Muchas brechas, presas, 700 y cachitos de hectáreas Muy buena oportunidad Tengo también en General Terán, La Carbonera A orilla de carretera, kilómetro 49 Casa excelente, torres, comederos, brechas, presas, incluso para pescar con lancha Otra muy buena opción Tengo en China, rancho chiquito Se llama La Sánceras y Arroyo de los Lobos Fracción de la Taberna Muy buen predio también Te lo recomiendo Este es un rancho pequeño, pero funciona bien Tiene mucho marrano y mucho venado Amigos, si te interesa en el agua de Nuevo León Tengo ranchos también en aquella región norte del estado Tengo, empezando con rancho nuevo Son 400 hectáreas Con casa, con torres, con comederos, con brechas Cuatro presas, dos de ellas bastante grandes Muy buena población de venado y de pecarí En esa zona hay poco marrano Es uno de los ranchos que te ofrecemos Otro en el agua, de los mejores que tenemos El Papalote Está en Colombia Pega con Longoria Es un excelente rancho Tiene marrano Tiene jabalí Tiene mil gay Tiene muchísimo venado E incluso tiene guajolote norteño Es muy buena opción Excelente casa Tiene equipo, torres, comederos Pura tierra roja Y guajillo Es una excelente opción Si quieres irte a la línea del gas Tengo ranchos también en la línea del gas Tengo el coyote Tengo el indio Tengo la palmita Hay buenas opciones allá en la línea del gas También te puedo ofrecer en Ramón En Nuevo León Tengo Caballo Blanco Tengo San Javier Tengo El Olvido Ranchos que puedes entrar por la autopista O por la carretera libre Tiene doble acceso Son ranchos de 700 De 1500 Y de 200 hectáreas Amigo Si quieres tener un rancho cercano a Monterrey ¿Qué te parece Sabinas, Hidalgo, Nuevo León? Un municipio que queda a 80 kilómetros Un poquitito menos de una hora de Monterrey Y ponle otros 15 más para llegar al rancho En una hora y cuarto Una hora veinte Estás de tu casa en Monterrey En el rancho Ahí en Sabinas, Hidalgo te ofrezco tres opciones Que son los girasoles El Milagro Rancho Nuevo Son excelentes ranchos cercanos Por una brecha de un acceso bastante cómodo Que es el sendero ancho Son ranchos de mil hectáreas El Milagro Y Rancho Nuevo son de mil hectáreas Y los girasoles son 600 Hay buenas casas Tienen torres Todos tienen equipo Tienen torres Tienen comederos Muchas brechas Tienen presas Es una muy buena opción ¿Quieres en Lampazos? Te ofrezco dos opciones Paso de San Antonio Y te ofrezco Santa Lucía Santa Lucía es un rancho muy conocido Porque está exactamente al lado De la termoeléctrica Que está saliendo de Lampazos Rumbo a Anáhuac Y Paso de San Antonio Destaca por el rumbo De la Laguna de Salinillas Excelente opción Paso de San Antonio Son 950 hectáreas Colindando con el río Salado Y también Te ofrezco Aparte de esos ranchos Pues nuestro servicio De cacerías asistidas Eso en especial Para nuestros amigos Del interior Del país Como ves Hay varias opciones Tengo una más En Juárez Coahuila Dos mil ciento ocho hectáreas Rancho Buenavista Con muy buenas torres Tiene cámaras De consensor de movimiento Tiene aguajes Tiene comederos Tiene león Tiene mucho puma Tiene también Nilgay Que son animales Que nadie introdujo Sino que ya En vida libre Se están reproduciendo En el rancho Estas son algunas De nuestras opciones Amigos Amigos Pues esto es Lo que te ofrecemos Para este inicio Para febrero Del 2015 Como ves Son muy buenas opciones Y te recomiendo Que las tomes Ya Ya Porque esos ranchos Van a Van a volar Prácticamente Quiero cerrar Este breve comentario Felicitando A amigos nuestros Como Modesto Valdés Excelente venado Nos tuvimos la fortuna Confiaron en nosotros Les rentamos El rancho Y pues Ahí los están viendo Un gran venado Carlos Juan Villarreal También muy buen venado Nuestro amigo Juan Sainz Con Con estos ejemplares Se casó Y su grupo Ahí en el rumbo De Parás Acá Vemos otros amigos En ranchos De De Anáhuac Nuevo León La verdad Fue una buena temporada Yo los invito Todavía estamos en tiempo A que inscriban Sus ejemplares En el torneo Copa Nuevo León Que está organizando La dirección De parques Y vida silvestre De aquí Del gobierno Del estado De Nuevo León Hubo muy buenos venados Hubo una gran temporada 14-15 Por supuesto Como todos Todas las rosas Tienen espinas Hubo algunos ranchos Algunas cosas Que de repente No salieron al 100% bien Pero en general Puedo considerar Que la temporada 14-15 Fue excelente Una temporada Libre de reclamos Una temporada Agradable En general Y pues bueno Esperemos Si continúa La lluvia Si continúa Esta buena climática Que la temporada 15-16 Que estamos prácticamente Ya preparando Que estamos empezando A colocar los ranchos Pues resulte Igual de favorable Ya que el ecosistema Todo lo que es El hábitat Tu sabes Que a mejor hábitat Mejor fauna Tenemos ahorita Un hábitat Inmejorable Con un coeficiente De bostadero Una capacidad De carga Altísima Líneas de ramoneo Saturadas De comida Los animales No tienen más trabajo Más que desarrollar Astas Para que tú Puedas obtener Buenos venados Esta temporada Amigo Soy Jesús Moreno Niño Esto es Tierradevenados.com.mx Somos marca registrada Recuérdalo Estamos para servirte Aquí están Nuestros teléfonos Nuestro correo electrónico Está en ti Que tomes Un buen rancho Ahora Gracias Gracias y suerte I'll be glad To share